Son mil emociones y mil confusiones, se pasan los días sin explicaciones. La estaba esperando, no sé si volvió, y un ángel del cielo, me durmió. Sombras nada más de un amor que viene y va. Huellas de otro amor que al morir cantando va. La noche se aclara y no hay solución. Y aún tengo partido en dos el corazón. Te quiero mil veces. Mil veces también. Te entrego y mis sueños ya me voy. Mil veces también en dos el какое hija interpreta. Sí. Las cosas casi salen. Cuando va. Hay mil estrellas, brillando esta noche, la luna llena, descansa sobre el mar, la noche es clara, la noche está contenta. Hay mil maneras de soñar y soñar, estoy contento vida, estoy jugando con el mar, estoy contento vida, estoy jugando con el mar. Estoy contento vida, estoy jugando con el mar. No hay solución. 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 No hay solución.